Juegos baratos de PC, Playstation y Xbox en G2A.com, más información y descuentos en la descripción. No hay otro tipo. ¡Chut! ¿Las a ella, hermano?! ¿Las a ella por favor? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pulls Ashley, madre de mierda! Lo estoy superando. No te pones una mujer! Solo no te. ¡Bajo, amigo! ¡Kris, hermano, no soy tu hermano! ¿Dónde vamos? ¿Dónde están las dos? Bueno, no sé si decir que es evidente que no Él no es el asesino Que como ya suponíamos había dos personas completamente distintas Ahora evidentemente, aunque eso sea verdad Josh la ha liado y la ha liado bien Pero yo ahora, no sé Tengo más ganas de protegerle que de atacarle, la verdad Stop, don't say that It's all fine Be a dick You only see it for what you want to see You're lying You're, ah, dude It's not my fault you suckers can't take a joke Oh, oh wait Did I hurt you? Did you just, did you feel a little, a little bit of pain? Right now I'm so, so sorry Stop it Jesus, stop Michael, I'm sorry, man I can't tell you how sorry I am That something happened to Jessica But I swear I swear to you I have no idea what happened to her Hombre, está claro Tanto Chris como Mike como el resto No saben que lo que está diciendo Josh en teoría es verdad De cara al jugador Lo cierto es que parece ser verdad Porque vemos dos maneras muy distintas de actuar en los asesinatos Es evidente que, que, que lo de Jessica no, no está hecho por Josh Pero hombre, vete a saber Igual nos la está colando de nuevo Pero yo francamente, casi que actualmente le creo Josh, be honest with you Do you really expect us to trust you For a single goddamn second After all the shit you put us through? Well, can't we all just get along? Damn it You're just a bunch of bully You can't hang out a guy just to try like this, guys Huh? Not like, not like you got the guts to really do anything about it anyways Hombre, hay que estar muy mal de la cabeza para hacer lo que ha hecho Josh Aunque fuera todo una broma Aunque realmente no tenga nada que ver con, con los asesinatos de verdad Que de momento, hemos visto que el de la torre de vigilancia Que, bueno, están vivos de milagro Y el de Jessica son 100% ciertos Pero claro, viendo lo que comenta Es que puedes pensar que Que él igual, sí, se cree lo que dice Pero que algo más ha pasado por detrás Está claro que él ha cagado Repito, pero De momento yo no voy a A pensar que realmente Todo este tinglado ha sido por su culpa Oh, stop it You're the biggest coward there is Uh-huh I did something I made you believe In the world I created And I showed you parts of yourself You were too afraid To visit You manipulated us You tricked us You hurt your friends And you did it all While you hid in the shadows You're a coward, Josh That's all you are Okay, tie me up now Okay Take still, man Right, right Right, right, still Okay Can't tie him up If there just wiggle him around Gosh, dude Leave me a little wiggle room, huh? What does it take to shut you up? Oh, not so tight Okay Not so tight, okay Get wiggle them around It's plastic ties That's where it's In God's name Is he talking about This is hard to watch You ever say this kind of shit before? Oh, I've never seen him like this For your money back Everybody's stupid Stupid, stupid, stupid Chris and Ash Chris is an ass Ashley's a dum-dum I'm sorry, what did she say? Well, I said you're a dummy, dummy What is wrong with you? Oh, Ashley Ashley, I'll get you out of this I want you to die Oh, I never imagined In my wildest dreams That you liked me Stop You know what that sound is? It's the sound of Never kissing Ashley You pussy Stop You know You might as well Let Ashley Sleep with Mike I mean, at least He's got some notches In his belt You know He'll treat Her Right Fucking Pathetic I'm gonna beat his head off Don't listen to him Not worth it Hey, Mike Mike, 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 Mike Mike What? What happened With Jess, Mike? You know what happened No No No, I I don't I Got A problem, Mike I don't remember Killing Jess Christ I mean, like I feel Like I I would Remember Killing her, you know She's So soft And she's Probably got Like a really Tight Bod Shut Your fucking Mouth Son of a bitch Stop Stop, dude Chill out What the hell are you doing? I I You You were gonna shoot him I was just messing with him, man Just trying to scare him You have a taste of his own medicine What the hell, man? I could have killed him Relax It's fine He's He'll be fine I didn't like doing that Well Now, at least He's quiet Exacto Exactamente Eh, francamente What, what, why? Sea o no sea verdad lo de ellos Al final lo mejor es que Se calme Que se duerma, entre comillas Y mira A pasar Del tema Well, job well done Take a vacation Well, what the hell, man? Go back to the lodge Now Dude Mike está sorprendentemente tranquilo Para todo lo que ha pasado Vamos a repasar un poco Lo que ha pasado hoy es que El doctor Hill Y 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 El hombre con el que está hablando siempre el doctor Es Josh Y Y puede ser Que nosotros Seamos Josh Puede ser Que nosotros seamos Josh Pero que realmente exista Un Un asesino de verdad Que es el que El que la está liando Y luego está el El otro hombre Ese hombre misterioso Que yo Tengo mis dudas De que ese hombre sea realmente malo Porque Que por ejemplo Al principio Donde las gemelas Lo que parece que Intenta hacer es Agarrarse a ellas Para salvarlas Matt Matt No 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 No, 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 no. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hombre misterioso! Entonces igual hay un tercer personaje. Realmente es Dios, el malo. No sé, es que ese hombre misterioso realmente es cierto que siempre ha dado esa sensación de que no era malo, no parecía muy agresivo. Ahora es cierto, estoy recordando el principio y es que justo antes del accidente de las gemelas se ve esa visión extraña, roja y blanca y demás historias. Y justo por ahí es por donde viene ese hombre misterioso. Después al parecer le da la mano a las gemelas, creo que era Beth la que estaba arriba, pero por ejemplo también cuando cogen a Jessica también se ve esa visión. Claro, realmente cuando hemos visto esa visión, al final la cosa ha acabado mal, pero sí que es cierto que antes del accidente de las gemelas, por ese mismo sitio venía ese hombre misterioso. Eso está claro. En fin, tenemos una bengala, el hombre misterioso nos ha dicho que nos fuéramos, nos estaba protegiendo de algo. Y estamos de nuevo con Emily Croft. Hombre, Josh está enfermo, eso lo hemos visto claramente desde los informes. Pero de ahí a todo esto, hay un trozo bien grande. ¿Y qué pasa con el tema de las consultas? Parece ser que es entre el doctor y el propio Josh, pero ¿es real o no es real? Nosotros somos Josh. Ahora mismo al estar jugando es imposible realmente decirlo, pero puede ser que realmente todas nuestras acciones, a nivel de lo que supuestamente estaba haciendo Josh, solo igual hemos podido cambiar algo cuando realmente Josh estaba en medio. Puede ser, esto repito, es difícil de saber ahora porque todo ha cambiado mucho, puede ser que realmente esas elecciones, a nivel de lo que es peligros, a nivel de lo que es supuestos asesinatos, solo las hayamos podido elegir según lo que estaba haciendo Josh. Y puede ser que cuando el verdadero malo, si es que es otro, estaba atacando, ahí es donde realmente no podíamos hacer nada, no podíamos elegir absolutamente nada. Repito que esto es muy difícil de decir ahora, mientras estás en juego, habría que ver un montón de cosas de nuevo, pero puede ser, puede ser que sea así. Puede ser que realmente esas elecciones hayan sido las trampas, entre comillas, de Josh, y que sí, nosotros, el jugador, seamos Josh, al menos hasta ese punto. A partir de ahora no sé. En fin, vamos a ver qué ocurre. Vamos a leer esto. Esto se va a caer. Esta zona de la mina ha sufrido un derrumbe estructural recientemente. Póngase en contacto con el capataz. Htanner. Consulte el mapa 7A3. ¿Y qué es esto que seguimos escuchando? Al parecer era lo que nos iba a atacar y nos ha defendido ese hombre misterioso. Bueno, nos ha dicho que nos fuéramos. Pero parecía estar haciéndole frente. Calgary. Tenemos aquí una postal que por detrás tiene... Billy Bates. Blasting Crew, Minas del Noroeste, Alberta. Hola, Billy. Me lo pasé en grande y llámame si te pasas por Calgary. Loreta. Vale. No sé. Estoy intentando darle vueltas al tema de las elecciones, de si todas tenían algo que ver con Josh. Digo, las realmente importantes. Las de muerte o no muerte. Es que realmente las dos que más recordamos son las de elegir uno u otro, ¿no? En el tema de los juegos, entre comillas, con Chris, con el propio Josh, en teoría, con Ashley. Esas dos elecciones, cuando era elegir la vida de uno u otro, estaban ya programadas por el propio Josh. Así que eso sí, realmente haría que tuviera algo de sentido el tema de que en la consulta estemos manejando a Josh y que esas elecciones sean obra del propio Josh, no de un, digamos, jugador omnipotente. Bueno, en fin. Vamos a bajar. Y bueno, recordemos que eso, nosotros hemos elegido entre la vida de Josh y Ashley y elegimos a Ashley, salvar a Ashley. Y eso imagino que Josh lo va a recordar. Este mal o muy mal de la cabeza, que son las dos opciones que hay, no es que esté bien, eso está claro. Eso lo recuerda, vamos. Vamos. Pero eso, realmente es que las decisiones importantes realmente no han existido, porque estaban todas controladas por Josh, que es lo que quiero decir. Es complicado de explicar ahora, pero es lo que quiero decir, que realmente eso al final da igual porque era un juego. Y por eso, de hecho, el propio doctor habla continuamente de juego en las consultas. En lo que estaba controlado por Josh, todo eso daba más o menos igual. En fin, vamos a ver este tótem. Mike ha perdido una oportunidad, en teoría, de disparar a algo o a alguien. Y, hombre, está claro que es muy fácil de hablar al pasarse el juego, así que esa es la teoría que quiero dejar encima de la mesa actualmente. Y es que la consulta estamos manejando a Josh. Y que cuando el doctor nos habla a nosotros, habla a Josh. O sea, nosotros somos Josh. Yo al principio del juego decía que me daba la sensación de que ese hombre de la consulta era un personaje más de dentro del universo. Lo que no me esperaba es que fuera uno de los protagonistas que ya conocíamos, no sé. O de ser lo que fuera el psicópata. Que sí, era el psicópata, pero por lo que vemos hay algo detrás de ello, ¿no? Bueno, en fin, vamos a centrarnos en esta parte. Si queréis me dejáis en los comentarios, la gente que esté viendo esta serie, ¿qué pensáis en este punto de eso? ¿Y qué es ese maldito sonido que escuchamos continuamente? Y bueno, recordemos, estamos en las minas donde hemos visto que Beth murió el día del accidente, pero Hannah en teoría no. Bueno, que esa es otra historia. No quería entrar. ¿No puedo ir hacia atrás? No. Es que igual había algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!